A partir de este próximo 10 de noviembre, la clase trabajadora de Nicaragua empezará a recibir de parte del Estado y la empresa privada el pago de su aguinaldo. Según un sondeo que realizamos, el uso que harán algunos ciudadanos será para pago de deudas, consumo y compra de útiles escolares del próximo año. Para pagar dectas que tiene uno a veces, solamente eso sería, porque esa es una poca edad lo que le van a pagar a uno. Es importante salir de las deudas, siempre. Creo que la mayoría de las personas lo utilizan para eso y bueno, otros para consumo. Pues en la salud, en la comida, ¿verdad? Y si hay que mejorar la casa, pues también hacerle sus mejoras y sobre todo ahorrar, porque hay sucesos imprevistos, dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que priorizar también a nuestros hijos, los útiles, los uniformes, porque no sabemos cómo va a estar esta situación más adelante, si vienen las cosas más caras o no vienen más caras. Entonces uno tiene que aguardar ahora su aguinaldo y ser un poco más conservador con sus billetes ahorita uno. Sin embargo, especialistas recomiendan que el terciavo mes de salario debe ser distribuido de forma equitativa y si son de las personas que como meta tienen planeado emprender, lo primero es estudiar su mercado para hacer sostenible esa idea de negocio. La actual inversión es bueno y es válido invertir. Si, solo si, vos estás consciente del rubro que vos vas a destinar ese recurso, porque a veces tenemos negocios que decimos, ah, lo voy a hacer porque da reales, pero no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no sé los cálculos, no sé el rendimiento, no sé el mercado y ¿qué pasa? No prospera. Y entonces empezamos a decir, ah, es que esto no sirve, pero realmente nosotros no le damos las condiciones propicias para ese negocio. Así que antes de hacer un negocio tenemos que investigar exactamente todas las condiciones para poder dirigirnos hacia él. Según cifras del Banco Central de Nicaragua, el año pasado por concepto de pago de aguinaldo, en el país circularon más de 11.3 millones de córdobas, cifra inferior a los 11.540 millones de córdobas que se movieron en el año 2017, cuando la economía del país creció 4.6%. Jimmy Romero, Voz TV.